Y en varias ciudades y condados de California donde se ha declarado la emergencia por el coronavirus se reporta la escasez de artículos de protección, especialmente las mascarillas adecuadas para protegerse del contagio, como nos dice Romy de Frías. La alerta por el coronavirus continúa vigente y en California ya es una emergencia de salud. El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo que hasta la fecha 33 casos han sido confirmados, aunque cinco de ellos ya abandonaron California. En conjunto con el gobernador, varias ciudades se preparan para lo que la CDC llama una pandemia inevitable, en particular aquellas que tienen más contacto con turistas, aeropuertos y puertos de entrada para barcos de carga y cruceros. Long Beach es una ciudad con un puerto, el segundo más grande de los Estados Unidos y sabemos que barcos se están vendiendo de China ahorita, la gente que está trabajando en ese barco se está quedando en los barcos y no están vendiendo a los Estados Unidos, eso es algo que el Coast Guard de los Estados Unidos está trabajando con nosotros en este programa. El alcalde de Long Beach durante una rueda de prensa le pidió a la comunidad que no se deje engañar por información en redes sociales sobre remedios caseros y recordó cómo prevenir contagiarse. Es importante que lavesen las manos con agua y jabón por 20 segundos, lo mínimo, que traten de no tocar sus ojos o nariz o boca sin lavarse las manos. También se recalcó que el uso de las mascarillas es sólo para aquellos enfermos, actualmente el inventario de mascarillas es bajo, en algunas ciudades ya no aparecen. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Long Beach ha preparado una serie de panfletos tanto en inglés como en español para que el público sepa exactamente qué es el coronavirus, cómo se propaga, cuáles son los síntomas y si usted está en riesgo. Es importante que esté muy informado. Esa es toda la información que les tengo desde Long Beach, California, Romy de Frías, Cierre de Edición.